Llegó a las 5 de la mañana para vender sus productos, sin percatarse que olvidó su monedero en el asiento del motocar de su esposo. Al darse cuenta, regresó y ya no encontró sus pertenencias. Señala que tenía un monto de 300 soles, capital destinado para surtir su pequeño negocio. Le cuento, la hora que hemos venido al mercado a las 5 de la mañana, bajamos las cosas del motocar, Llego al puesto y quiero abrir el cajón de mi puesto y no encuentro, busco mi cartera, ahí están las llaves, todo mi dinero. Y me doy, digo, a mi esposo le digo, vete al motocar, he dejado mi cartera ahí al motocar. Él se fue corriendo y ya no encontró. ¿Qué es lo que tenía su cartera? Este dinero, como 300 soles. 300 soles. Y mis llaves. ¿Algún otro documento que tenía? No, no, no tenía ningún documento. Entonces usted dejó por descuido. Sí, he dejado olvidando, sí, me olvidé ahí al bajar las cosas, las demás cosas que tenía. ¿Es la primera vez que le ocurre esto, señora? La primera vez. Ya. El hecho se registró esta madrugada a la altura de la cuadra 5 del Girón Lima, en Tarapoto. La comerciante indicó que las cámaras de videovigilancia captaron el preciso momento en el que un sujeto a bordo de un motocar, sin ningún número de registro, se acerca al vehículo, coge el monedero y se retira. En el hotel, me fui a ver en la cámara y le agarra, se ve que le agarra un motocarrista. Explícanos un poquito cómo es que este motocarrista se da cuenta de dinero. Ya, este, pasa por el lado de la moto que está estacionado por ahí y al llegar al motocarrista de mi esposo, este, pasa y retrocede. Ahí, este, se le ve que le agarra el asiento del motocarrista. ¿Hay una forma de identificar a esta persona? ¿Usted se ha dado cuenta si el motocarrista tiene alguna placa? No tiene placa, no tiene placa. Entonces, este señor se dio cuenta del dinero, se bajó y agarró. Y se fue, pues agarró y se fue. ¿Es lo que se puede evidenciar en los videos? Sí, 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 en el video. Muy bien. Esa cantidad de dinero era lo único que tenía para mantener su negocio. Desea recuperar el capital, por lo que solicitó a los seguidores de las redes de vía televisión que logren identificar al motocarrista puedan brindarle información para dar con su paradero. Sí, podría poner denuncia, pues. Si le ponen la denuncia. Que se acerque a... Aquí tengo el número de mi celular, pues. Que me llame a ese número. En todo caso, a las personas que logren identificarlo. Claro, que logren identificar que... A esa persona que me avisen, pues que llamen. ¿A qué número pueden llamar? Al... 9374-35033. ¿Ese dinero en qué lo iba a usar usted, señor? Ay, para comprar los productos que venden. ¿Se han quedado sin prácticamente sin...? Sin nada, sin ni un sol. No, a todo me lo han llevado. Si tiene información de la persona que aparece en las imágenes, puede comunicarse directamente con la comerciante. Al número 937-43-5033.